Bueno, tenemos el canal de Humero, que la verdad que ya sabéis que se le tiene mucho cariño y mucho aprecio Oye, que cada uno es libre de hacer lo que quiera y me parece totalmente correcto, pero bueno, nosotros al final nos estamos informando, ¿no? Porque los vídeos que sube Humero son de información Entonces, como ayer estuvimos viéndolo de la parte de Legions, vamos a ver qué es lo que sucedió Porque el de Steve, de momento, pues no lo vamos a ver, porque es algo, un tema aparte Ya veremos qué ha pasado con eso, pero yo quiero escuchar a Humero qué es lo que pasó con lo de Legions O sea, porque él sale dando su opinión y claro, pues yo quería escucharle, ¿vale? Buenas gente, estamos aquí en otro vídeo ¿Le metemos en la máquina recreativa? No, yo creo, no, lo dejamos así Diferente al que hemos subido hace un ratito No, no le escucho más alto, tío, se escucha bajito esto Donde voy a ser lo más justo posible, porque considero que... Voy a subir el audio de aquí, ¿vale? Que al César hay que darle lo del César, ¿vale? Bien, ayer, durante el directo, ¿vale? Yo vigilo los vídeos que tengo, ¿vale? Porque los vigilo Vale, está hablando de cuándo sucedió lo de Legions Ya sabéis que Humero cayó en el lobby de Legions Y Legions, pues vio que era Humero Y la gente fue a ver a Humero Y entonces él se dio cuenta de los viewers Del incremento de estos Entonces de repente noté como que... De repente había 70 o 80 personas más Y dije... Digo, ¿esta qué se debe? ¿Sabes? Porque yo puedo entender que suban 5, bajen 4, bajen 8, tal, ¿sabes? O sea... ¿No? Y digo... A ver, yo una cosa... A nivel recomendación Que cada uno luego hace lo que le sale de los huevos Pero a nivel recomendación Ver los viewers o ver... Yo los suscriptores los tengo puestos Pero no los miro, ¿vale? Por lo menos asiduamente Para que no perjudique en mi estado mental Durante el streaming, ¿vale? Ya que es un condicionante clave De decir, hostia, ¿por qué me ve poca gente? ¿Será que lo estoy haciendo mal? ¿Será que no estoy dando lo que ellos quieren? ¿Sabes? O sea... Yo por si acaso no recomendaría que los vieseis Más siendo un mero que ya sabes cómo se pone Y ya veo el chat y me dice Te ha tocado con Lyons ¿Vale? Con Lyons Que es un streamer que juega por las noches Y tiene un montón de gente, ¿no? Espero que lo escuchéis bien Porque se escucha bajito Entonces luego ya coge y digo Digo, ¿seguro que es Lyon y tal? No sé cuánto qué tal ¿No sé qué? Y me dicen Sí, es él Y digo, vale Se volví a la partida Le doy al escape Y me fui Aquí podemos comprobar Que cuando a él le dijeron Que era un doctor El que le había tocado Sí que le habían dicho ya que era Lyons Lo está diciendo él, ¿vale? O sea, volvemos a echar hacia atrás Entonces luego ya coge y digo Digo, ¿seguro que es Lyon y tal? No sé cuánto qué tal No sé qué Y me dicen Sí, es él Digo, vale Ya le habían dicho que era Lyons Se volví a la partida Le doy al escape Y me fui Abandonando a los compañeros No fue en plan Me voy en el lobby Me voy mientras que carga la partida No, me voy en la propia partida ¿Vale? Yo a Lyons Ya se lo dije En su cara ¿Vale? En su cara Que yo No me cae bien ¿Vale? Y él lo sabe Se lo dije en una video reacción A ver, yo lo de en su cara No sé en qué momento ha habido Un encuentro físico Entre Humero y Lyons Tendría que preguntar a Lyons Si alguna vez Se han Encontrado cara a cara ¿No? O algo así Pero yo tampoco entiendo El por qué se caen mal O sea, que yo puedo entender Que se caigan mal Oye, me parece genial Y perfecto Que no os llevéis bien De puta madre Pero tampoco sé el por qué O sea, no sé si ha habido Algo entre ellos O algo por el estilo Pero estaría bien Informarnos de eso también No me caes bien No me gustas ¿Vale? No me gustas No me convences Que no pasa nada ¿Vale? No pasa nada La gente como es gilipollas Porque la gente es gilipollas Pues Ahora vamos a entender El por qué la gente es gilipollas Metió mierda Viene aquí a meter mierda Entonces Vale, esto es totalmente mentira O sea, nosotros Podemos remontarnos A lo que viene siendo El stream de Humero Para ver si la gente Fue a meter mierda O simplemente fue a disfrutar Del espectáculo De ambas partes Que yo creo que es más bien Esta segunda ¿No? Que la primera Pero bueno Vamos a ver Aquí entra en el lobby Ya entiendo por qué El germán ese No paran de rusiarle Vamos a ver un poco el chat ¿Ok? Estamos viendo el chat del directo Habrá cosas que seguramente Se hayan borrado Porque como bien sabéis Cuando Se borran los mensajes En el resubido Desaparecen O sea, habrá falta De información aquí Pero vamos a ver Qué es lo que ponen Si es que queda alguno vivo Claro De lo que pusieron Aquí en este momento Cuando se supone Que a él Están incrementando Los viewers Pues no lo sé Cuántas pulgadas Tiene el monitor No doy la ya Sé que este es más grande Que este Este es donde veo Los chats Vale Primero mensaje Que vemos Por lo menos De los que no están Baneados Si puede ser De Fergon Fergonpe Legion's Killer Ya le están avisando A 24 segundos De salirse ¿Vale? A 24 segundos De salirse Y él está leyendo El chat ahora Tengo ni puta idea Bueno, ahora está mirando Lo de las pulgadas Pero está mirando el chat Coño ¿Vale? Y cuando digo ni puta idea Es que es ni puta idea Ahí está Ahí él está mirando El chat Aquí él ya ha visto Esto por cojones Seguro Ya, pero es que aquí Poquino, ¿qué hago? Porque él ya ha visto Los viewers Atentos a la cara Cómo le cambia, ¿no? ¿Sabes? Si es que no puedo hacer nada Los palés son muy buenos Para él Muy buenos Los que quedaban Solo puedo dar vueltas Como un gilipollas Vale, evidentemente Seguramente alguien Lo jugaría mejor Estoy convencido Pero no sé Otro doctor Poquino ya sabe Quién es Aquí intuyo Que habrá algún mensaje más Supongo Claro, lo del otro doctor Sí lo ha leído Pero lo otro también Sabes que ya estaba de antes Lo de Lee John Hiller Yo creo que él ya sabía Que iba a tirar del cable Sinceramente Yo creo que simplemente Esperó un poco Y dijo Mira, pues Me piro Y ha tomado por saco Ahora Poquino Le dice ¿Cómo suben esos viewers? ¿No? Él Nos está diciendo Que ya estaba viendo Los viewers O sea, es una persona Que es Asidua, ¿no? De visualizarlos Pablo escribe El doctor Lee Jones Hola Marco Pérez ¿Qué tal? Y yo creo que aquí dijo Bueno, el mapa Lee Jones Hasta luego Yo no he visto Es nada Sentiros como espectadores Y punto final A lo que él achaca De que llegaron Pues un montón De personas Gilipollas Gilipollas ¿Vale? Yo no he visto a nadie Que metiese mierda Ya te digo A lo mejor es por el bot Pero Yo a la gente Que he visto Pienso que eran Civilizados O sea, que estaban ahí Simplemente para disfrutar Del Del tema Como tal No sé si luego A lo mejor Pasa algo más Ya te digo Es el bot No tenemos los mensajes Como tal Tampoco tiene el chat En la pantalla Que ahí sí se guardaría Pero Bueno Pues él tira del cable La gente se queda así Como en plan ¿Qué ha pasado? Por eso No jugué la partida No jugué la partida Porque Venían gilipollas Ok ¿Me entiendes? Por eso no jugué la partida Porque no quiero Ni una cosa Ni quiero la otra No quería ni una cosa Ni la otra Pero vamos a escuchar Sus propias palabras Aquí, ¿vale? Vamos a venirnos al origen A ver qué pasa con esto Aquí está bien Tanta gente, ¿sabes? Aquí mejor Claro, claro Vale Vamos a seguir escuchando Porque no tengo nada Que demostrar Y solo queréis salseo Así que yo me voy Y ya está No tenéis Nada que demostrar Y solo queréis Salseo Y luego va él Y hace un vídeo Poniendo a Legions En el título Humero Humero, ¿eh? Que la vamos a tener Tú y yo Yo vengo aquí a demostrar Si soy mejor que él o peor No No Es que no es algo Que yo venga aquí a demostrar ¿Vale? Yo tengo mi película montada Que la quiera ver Que la vea Que la quiera entender Que la entienda La película entiendo Que es Su Comedura de cabeza ¿No? Como lo que le dice A Cien Fuegos O sea, yo como la cabeza A mi gente El otro come la cabeza A la suya Pero Bueno Yo al final Desde fuera Estoy mostrando Lo que hay No me estoy inventando nada O sea, es Humero Versus Humero Realmente Y el que no Que no lo entienda ¿Vale? Entonces, bueno Este vídeo Una vez poniendo en contexto esto ¿Vale? Además que lo dije en el vídeo Que yo con este chico No quiero saber nada Que no, no, no No quiero No quiero Pero sí que tengo que decir Que todas las personas Que vienen aquí insultando Que fueron baneadas Que tal A no ser que fuesen A insultar después De echarse atrás De la partida No sabes No sé que Es así de sencillo Yo te juro que Según dijo El moderador De Legions Baneó a tres personas Tampoco me imagino El chat de Humero Ardiendo En plan Que malo eres Cosas así, ¿no? En plan tirando hate Más bien la gente de Legions Quería ver la perspectiva de Humero Porque obviamente es alguien De nombre conocido En la comunidad Y entonces pues fueron a ver Qué es lo que pasaba Desde el otro bando Pero yo Ya te digo No tengo tampoco las pruebas Humero Un poquino Ayúdale a que ponga el chat En el OBS Y así pues se quedan guardados Esos mensajes, por favor Automáticamente su moderador Los estuvo baneando Y yo Baneaba tres o cuatro ¿Vale? Solo puedo decir esto Hombre Hombre Después de llamar Gilipollas A todos los que fueron para allá Yo si tan a mente El aplauso este No sé cómo tomármelo Ponle tu polla Señor moderador Porque la pena La pena Y es que claro Necesitamos toda la parte De la película O sea Que hay que sacarla Sí o sí No me queda otra La pena es que Legions Como dijimos Cometió un error Pero no fue un error Realmente ¿Vale? O sea Fue Fue totalmente normal El nombre que tengo Vamos a remontarnos Aquí justo cuando entra En la partida ¿Vale? Para que escuchemos Las propias palabras De Legions El humero Güey es Se da cuenta De que es humero ¿Vale? Se viene el humero Ahora escucharéis A Legions Decir que se vayan Para allá Si quieren verlo Contra Bueno hace tiempo Que no jugamos Contra una streamer No hagáis streamer Y si queréis disfrutar De las dos partidas Al mismo tiempo Podéis ir a su canal Pero Si queréis disfrutar De las dos partidas Al mismo tiempo Podéis ir a su canal Humero Los llama todos gilipollas Perfecto Oye perfecto Y a ti Leons Date las gracias Porque luego vino Diciendo que no estaba De acuerdo con esto Además dijo que no fuésemos a tal ¿Vale? Con lo cual En ese sentido Desde aquí Yo te doy las gracias Que nos podemos caer mejor Nos podemos caer peor Nos podemos gustar más Nos podemos caer mejor O nos podemos caer peor No juego a la partida Para que no haya salseo Pero te subo un vídeo Con tu nombre Para que haya salseo ¿Sabes? O sea al final Para que la gente Para que la gente se entere De la cosa Porque Leons No va a subir nada Obviamente No tiene ningún interés En eso Pero Humero Si que sube un vídeo Hablando del tema este Poniendo a Leons En el título Y generando obviamente Pues el salseo Al final esto lo que va a hacer Es preguntar a la gente O sea que la gente se pregunte ¿Qué ha pasado aquí? ¿A dónde tengo que ir Para ver qué ha pasado? Ay Pero a todos estos gilipollas Que les gusta el salseito Hay que mandarlos a su casa A ver como si a él no le gustase ¿Sabes? Si es el fan número uno De Cienfuegos Coño Baneó a 3 o 4 A 3 o 4 de 500 ¿Vale? Que tiene Leons Para que veáis Lo malo que soy Es una malísima persona Muy mala persona ¿Vale? Que a un tío que no me cae bien Le estoy diciendo cosas buenas Porque soy muy malo Sí pero tú te has marchado De la partida Ha generado salseo En tu beneficio Y Estás haciendo Lo que se supone Que siempre criticas De otra persona No quieras tapar la maldad Dúmero Que te conocemos Malo, malo, malo Bueno No me enrollo más Muchas gracias Leons Y por parte de tu modelador O modeladores ¿Vale? Muchísimas gracias Por ese trato ¿Vale? Pues muchas gracias La verdad Yo Estoy seguro No hagáis detrimenive Estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro que Estoy seguro que Estos chavales También le dan las gracias A Homero Atentos Homero la de 3 2 1 Adiós Homero Ahí están Todos diciendo gracias Realmente están poniendo Gracias en el chat Lo que pasa que no lo veis vosotros ¿Vale? Están dando las gracias A Homero Por haber tirado del cable En la partida Ha dicho Oye pues muchísimas gracias Homero la verdad No queríamos que Te vieses en el compromiso De jugar esta partida Contra Leons Porque sabemos que no te cae bien Y porque no quieres que haya salseo Pero luego vas a subir un vídeo Poniendo a Leons en el título Y hablando del salseo No le vayas a echar hate Chicos Por favor Genial La verdad que genial Increíble O sea bueno Al final Un poco Yo os muestro las cosas Si vosotros ya sacáis Las conclusiones No le vayas a echar No le vayas a echar